Muy buenos días, mi nombre es Soledad Banegas, docente de Escuela de Capacitación del Área de Manualidades. Hoy vengo a darles unos tipsitos para realizar un corazón con mucho amor para ti. Estos son los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de nuestro corazón con mucho amor para ti. Paño lencia y rojo, icopor, cartón, tijeras, apliques de corazón, marcadores, bisturí, silicona, foamy, blanco escarchado y nuestros moldes. A continuación transferimos los moldes a los diferentes materiales. Como son, en el icopor paso mi molde, en el cartón trazo mi molde y en el foamy trazamos el molde de nuestro corazón. El siguiente paso es recortar cada uno de los moldes. Entonces, con tijeras o con bisturí vamos recortando nuestros diferentes moldes, tanto en el cartón, en el foamy y en el icopor. Una vez que están trazadas todas las figuritas y cortadas, procedemos a ensamblar nuestro corazón. Lo colocamos sobre la base del cartón. Se pega con silicona caliente. Pegamos el uno al otro aquí con silicona. Siguiente paso, vamos a colocar nuestro foamy, que también lo hemos, hemos transferido el molde. Y sacamos el molde y lo colocamos sobre nuestro corazón. El otro molde que tenemos que sacar es el de los círculos que vamos a utilizar para hacer nuestras rosas. Pintamos el diseño y recortamos cada una de las piezas para ir sacando la cantidad que necesitamos para cubrir nuestro corazón. Vamos ensamblando nuestro corazón, colocando cada una de las rositas, colocamos silicona y vamos colocando en contorno cada una de las rositas que teníamos previamente preparadas para cubrir todo nuestro corazón. Así, dejamos nuestro corazón totalmente llenito con las rositas. ¿Sí ven? Así queda perfecto. Y vamos a colocar nuestra palabra amor en la parte de arriba. Y acá tenemos nuestro corazón con mucho amor para ti. Gracias. No olvides entrar a la tienda online de Compensar. Allí encontrarás muchas ofertas para la variedad de cursos que tenemos para ti. Y recuerda que ya comenzamos la presencialidad. Consulta la página que allí está toda la información. Te esperamos. Gracias.